Tú eres bueno y yo también, eso lo sabe la gente Tú eres bueno y yo también, eso lo sabe la gente Y hoy que estamos frente a frente, vamos a saber quién es quién Y hoy que estamos frente a frente, vamos a saber quién es quién Yo antes me subí a borracho, pero dejé de beber Yo antes me subí a borracho, pero dejé de beber Para demostrar por qué voy a ser rey vallenato Para demostrar por qué voy a ser rey vallenato Lo digo con emoción, porque todo el mundo lo sabe Lo digo es con emoción, todo el mundo bien lo sabe Que este tipo si es botón, se parece a Hugo Chávez Que este tipo si es botón, se parece a Hugo Chávez Me tocó con el gordito, deficiente por su canto Me tocó con el gordito, deficiente por su canto Yo soy el dueño del circo, el uno de mis payasos Yo soy el dueño del circo, el uno de mis payasos Yo soy el dueño del circo, el uno de mis payasos Goch, pajé que quiero, en Urumita nació, esta pequeña que quiero, la que por mis penas quiero, la misma que canto tú, si conmigo le tocó, atécense compañero, que aquí esté el Urumitero, el que sin capa y espada, en la tarima se para, representando a su pueblo, en la tarima se para, representando a su pueblo. Aquí se llegó el momento, ya te lo voy a advertir, que aquí gana Arturo Ortiz, de la tierra del comercio, por eso por ti lo siento, por eso es que lo detallo, soy el gallo que te callo, yo vengo es por la victoria, voy es a cambiar esa historia, de los mismos todos los años, voy es a cambiar esa historia, de los mismos todos los años. Hoy es venido a pelear, como gato a boca arriba, hoy es venido a pelear, como gato a boca arriba, y hasta me juego la gris, si hay que hacerlo para ganar, él me viene a desafiar, porque se la sabe el cacho, él se la sabe el guapo, pero yo me encuentro listo, preparado como calixto, cuando pueda yo a llenar, preparado como calixto, cuando pueda yo a llenar. Es que estoy como calixto, ya lo tengo a demostrar, de que te doy a ganar, por eso lo verifico, deseando soy favorito, porque te muestro ese arte, porque Dios me dio el baluarte, y hago yo eso y demostrarlo, como te calles ganando, voy directo es para el barque, porque yo te estoy ganando, voy directo es para el barque. ¡Gracias!